Que os traigo una guía del segundo encuentro de la cripta de la piedra profunda para que la completéis rapidísimo Vale, o sea, esto es un truco, bueno de hecho no estamos seguros si es un truco o no, vale, porque parece también una forma realmente normal y buena de hacerlo, vale No estamos seguros si es glitch, el caso es que lo que vamos a hacer es darle al jefe, al clon con más de un guardián, vale, o sea, vais a ver, vais a ver que se le causa muchísimo daño Y lo que he dicho yo en este vídeo, en esta guía, es explicaros el método normal, convencional, tal y como funciona el encuentro, cada rol, todo lo que tenéis que hacer Y luego también mezclada con el truco, vale, resumiendo, el truco es darle al jefe entre 5 guardianes, 4, en plan cuantos más mejor Lo que vamos a hacer es los mismos equipos, vale, todo normal, solo que en lugar de darle a una persona le van a dar los 3, vale, le van a causar todo el daño que puedan con nuevas, con lamento y de todo Así que, sí, vais a flipar, y lamento por cierto es el truco por así decirlo, es lo que más daño está causando, así que conseguid esa espada, os he subido guía, id a por ello Pronto el resto de guías del final, demás, así que atentos a ello y disfrutad de esta Entonces, una vez lleguéis al segundo encuentro estaréis en esta sala, veréis una pequeña escena aquí, vale Y luego tendréis que dividiros de nuevo en dos equipos Tres se quedarán en esta sala de abajo, uno derecha, uno en el centro y uno en la izquierda Y arriba lo mismo, vale, para defender las tres áreas En ambas áreas aparecen montones de enemigos que simplemente molestan Y luego los servidores que hemos estado viendo hasta ahora y que bloquean los bancos de transferencia Hay varios bancos de transferencia, tenemos uno en el lado izquierdo, me parece que está aquí abajo Aquí lo tenemos, tenemos uno aquí, uno en el centro, otro en la derecha Y ahora no sé si hay más en esta sala, creo que no, me parece que solo están estos tres Izquierda, centro y derecha Y a través de ahí obviamente nos transferiremos los buffs Ahora os explico que será con cada uno Entonces, una vez comience el encuentro Tres se quedarán en esa sala como hemos explicado Y otros tres irán directamente a los ascensores Hay dos formas de hacer esto, vale, pequeño pause Alguien de aquí, los del equipo de abajo puede esperar a que salga el modificador rojo, el operador Y enviárselo arriba mediante transferencia O puede esperar uno de los tres que sube arriba, coger el modificador y luego subir con el resto Los modificadores salen justo cuando salen los servidores, vale Es importante, como os digo, eliminar los servidores cuanto antes Obtener los modificadores, el de operador abajo y el de escáner arriba para continuar con ello Ahora, esta es la sala de arriba para que podáis verla Aparece un servidor ahí, un servidor abajo y un servidor a la derecha, vale Abajo también aparecen tres servidores Como veis hay distintos clones, uno, dos, otro abajo y otro derecha A la hora de identificarlos, vale, gritaremos izquierda, abajo, cerca o fuera Yo de hecho diría cerca o fuera, en cuanto cerca y fuera, vale Y luego el de la derecha Entonces, para empezar, cuando obtengáis el escáner Que sale junto a uno de los servidores, de hecho aquí lo tenéis, vale Cuando obtengáis este escáner, podréis ver cuál de los cuatro clones, en este caso Es el que tenéis que dañar Si os equivocáis, falláis el encuentro, vale Porque el jefe ejecuta un ataque que es imposible de tener Vale, entonces, siendo escáner, os ponéis a cubierto Yo recomiendo ahí arriba en la sala, vale Pero podéis estar, mientras no os maten, vale Podéis estar bien, aquí en los laterales, por ejemplo, no aparecen enemigos Entonces, una vez destruyáis a los servidores, los jefes comenzarán a hacer un ataque De hecho, aunque no los destruyáis, como veréis ahora, también comienzan a hacerlo Solo voy a hacerlo de ejemplo, para que veáis cómo se identifica el clon que hay que matar Ahora, como veis, este de entre todos los clones se ha iluminado de color amarillo Y eso identifica que es el que podemos derrotar Como veis, no tengo problema para hacerlo yo solo con guillotina Y tampoco lo tendréis si vais con unas buenas armas o os ayuda la escuadra, vale Pero el escáner, la verdad, debería ser capaz de eliminarlo solo Si no llega, por proximidad, pues que le ayuden, como no Y luego, lo que yo haría, ahora que he limpiado el mío, es enviar el escáner Ahora no puedo porque están los servidores, pero enviaría el escáner Lo recogería el de abajo y repetiría el mismo proceso Luego me lo enviaría a mí de nuevo Yo volvería a identificar el nuevo, eliminaría mi segundo clon Y le devolvería el escáner para que él elimine al cuarto clon Ahora, cada clon, como veis, suelta un buff ¿Veis que tenía arriba un buff? Un color, vale Ponía réplica de Atrix Pues eso es un debuff que os mata Si no os lo reiniciáis en 40 segundos Para reiniciar ese buff, lo que tenéis que hacer es utilizar el modificador de operador Para disparar en la cabeza de quien tenga el buff Al caer, se reiniciará y lo puede recoger la misma persona que lo tenía Luego, por otra parte, el operador también maneja los ascensores ¿Vale? Habéis visto que tienen pantallas a los lados Vale, pues eso es para que si faltan ascensores Por ejemplo, en esta sala ahora mismo no hay O sea, cuando se empieza el evento, bajan automáticamente Pero ahora mismo no hay Así que el operador tendría que golpear esto Siendo operador para que bajen los ascensores El operador también abre unas puertas que hay en los laterales ¿Vale? Pero ahora vamos a hacer un pause de lo que os estaba explicando Y voy a explicaros lo que hay que hacer una vez Se identifica al primer clon y vamos por él ¿Vale? ¿Veis que espero a que lleguen mis dos compañeros A la hora de golpear al que hemos identificado Para causar ese extra daño ¿Vale? Para superar la barrera Como os digo, se puede hacer incluso de una sola fase Si le hacéis buen daño con el lamento Que es lo que más daño está causando ahora Tiráis unas nuas muy fácil Como veis, yo he cogido el segundo buff En este caso ¿Vale? Es decir O el tercero puede ser Si hay tres ahora mismo Y ahora estamos esperando que llegue el cuarto buff Mientras Face, que es el operador Nos está reiniciando el buff Disparando y nosotros recogiéndolo todo el rato ¿Vale? Así es como se reinician Entonces cada vez que alguien tenga un debuff Tiene que venir aquí Detrás de la caja Que es el lugar más seguro Y estar con el operador Pendiente ¿Vale? Comentándole cuando le quedan 10 o 15 segundos Para que se lo reinicie Y lo vuelva a coger ¿Vale? Entonces cuando ya se hayan destruido Los cuatro clones Estén aquí reunidos los cuatro ¿Vale? Mientras lo va reiniciando Para que no se acabe el tiempo Entonces tendréis que dirigiros Corriendo a la puerta Que diga el operador Hay ocho salas como esta Pero podéis escoger la que queráis ¿Vale? Entonces entráis El operador os dispara otra vez al buff Y os lo quitará Pero esa vez se quedará ahí dentro ¿Vale? Entonces salís de la sala El operador la cierra Vuelve a disparar para cerrarla Y entonces os habéis librado del buff Como veis en este caso Nos quedaba un pelín Para terminarlo en la primera ronda Así que lo que hicimos es regresar ¿Vale? Me devolvieron el escáner Y continuamos pues haciendo lo mismo ¿Vale? El próximo clone ya estaba listo ¿Vale? Así que en este caso Nos quedamos todos aquí Esperando que apareciese el primero ¿Vale? Como os digo No hace falta eliminar los servidores Para que termine apareciendo ¿Vale? De hecho me parece que mis compañeros Fueron a hacerlo Pero que yo sepa no es necesario Así que Pues eso Ahí nos esperamos A que apareciese El último que hay que destacar ¿Vale? Bueno el primero Porque ahí vamos a darle entre todos Y va a caer seguro Y luego en la fase final Veréis ¿Vale? Ahora veréis Que aparecen varios enemigos Que identificar ¿Vale? Primero aparece uno Y tenéis que ir todo el equipo a darle ¿Vale? Porque ahí ya estáis matándolo Luego Cuando desaparece ese Hay que ir al siguiente clone Así que el escáner Tiene que estar muy atento De hecho el escáner Más que pegarle Tiene que estar centrado Para ver al siguiente clone rápido Y luego ir y terminar con él ¿Vale? Esto es así Es decir Es clone tras clone Hasta que terminéis con él Podéis hacerlo en el primero Si le dais mucha caña En el segundo Tercero o cuarto ¿Vale? Pero espero que no se os repita mucho Y esta es la forma Más fácil de hacerla Como si Se puede hacer incluso En una fase Lo que a nosotros Nos ocurrió esto Así que dicho eso Ya lo sabéis Prácticamente todo Así que os voy a dejar ahora Con el resto del gameplay ¿Vale? Para que veáis Como lo terminamos Y obtengo otros guanteletes Sí Porque se me repitieron Las recompensas En fin Os voy a dejar con ello ¿Vale? Disfrutadlo Tengo un sniper Y es que me matan primero A mi porra Izquierda Arriba 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 todos Conmigo Derecha Este derecha Cerca Atentos Atentos Aquí abajo Aquí abajo Este Aquí abajo Izquierda Izquierda Listo Habéis pegado El que no era Habéis pegado El que no era Habéis pegado El que no era Oh Sí 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 Esta pasa Esta pasa Os he dicho Abajo Y he dicho Izquierda He dicho Abajo Y he dicho Izquierda Izquierda Porque está Más pegada A la izquierda He llegado De última He soltado El gancho Ya Furbinando Y mira Otros guanteletes Sí Joder Porque con unos No eran suficientes No eran suficientes No eran suficientes